Los estudios que se han llevado a cabo sobre las 19 ánforas romanas halladas durante el desarrollo de unas obras en el Parque El Zaudín del municipio sevillano de Tomares, ya han arrojado los primeros descubrimientos sobre estas. Son del tipo Tejarillo 1, se producen en Alcolea del Río y se han detectado que están diseminadas por otros lugares del imperio, por ejemplo en los mercados de Trajano, en un pecio hundido en Mallorca o en un pecio también hundido frente a las costas de Ragusa. Por tanto eran ánforas olearias que llevaban aceite a distintos puntos del imperio. En su interior las ánforas contenían unos 600 kilos de monedas de bronce del siglo IV d.C., que también han aportado importantes datos de la época a la que pertenecieron. Se confirman que todos los emperadores corresponden a un momento de efervescencia política del imperio y a una tetrarquía con esa convulsión social y además vemos que hay otros muchos tesoros en el resto de Europa muy interesantes contemporáneos a éste. La consejera de Cultura andaluza ha acudido hoy al Museo Arqueológico de Sevilla, donde fueron depositadas tras su hallazgo el pasado 27 de abril y donde se están realizando los trabajos de investigación y catalogación. Por eso estamos aquí, porque es un momento de agradecimiento y reconocimiento a un trabajo bien hecho, que es el que se está haciendo en el marco del Museo Arqueológico. En esta línea seguirán investigando, ya que el objetivo es realizar un estudio multi e interdisciplinar para obtener todos los datos posibles sobre este importante hallazgo histórico.